La información que nosotros tenemos es que un grupo de policías subalternos se han ubicado en la independencia de la policía de Tucumán. No conozco los detalles, estoy esperando el arribo a esta capital del señor gobernador de la provincia. Inmediatamente que converse con él, aproximadamente en una hora voy a volver a conversar con ustedes. Gracias por ver el video.